Si hay alguien que le gusten los colores verde, amarillo y rojo, van a disfrutar con ellos. Y sobre todo, si hay alguna chica por ahí que se llame Antonia, mucho más. La mano derecha, arriba. La mano izquierda, arriba. Las dos juntas. Y ahora hagamos pa, pa, pa. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. El aplauso van a recibir a Gonguana en la Feria de Discos. Muy buenas, muy buenas. Oh, 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 sí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cómo admiro tu belleza Inmenza naturaleza Tierra de abundantes aguas Crece el árbol de la vida Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Corazón late por ti Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Verde, amarillo y rojo Nuestra tierra es un ser vivo tierna madre con sus hijos canta un salmo en alabanza arco iris de esperanza equilibrio en lo creado ya alma y te ha iluminado solo igual a la certeza tu espíritu vive por ti y eres mi estrella que brilla en el cielo verde, amarillo y rojo eres mi estrella que brilla en el cielo verde, amarillo y rojo eres mi estrella que brilla en el cielo verde, amarillo y rojo eres mi estrella que brilla en el cielo gloria Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi espíritu vive por ti Eres mi estrella que brilla en el cielo De amarillo y ronco Eres mi estrella que brilla en el cielo De amarillo y ronco Eres mi estrella que brilla en el cielo De amarillo y ronco Nuestra estrella brillando en el cielo De amarillo y ronco Eres mi estrella que brilla en el cielo De amarillo y ronco Eres mi estrella que brilla en el cielo De amarillo y ronco Gracias Muchas gracias. Aprovechamos de contarles que en un ratito más va a haber un evento benéfico en el Estadio Municipal de Peñalolén, en ayuda de una casa de acogida para enfermos de SIDA. Ahí vamos a estar tocando en un ratito más en el Estadio Municipal de Peñalolén. Ojalá puedan ir a apoyar. Muy bien. Ok, seguimos, seguimos. ¡Arriba! Tú, amor, mi vida, estoy amándote. Tu sol me alumbra para darte calor. Este mundo está esperándote. En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy. Mi cariño, eres la razón. De todo lo bendito que hay aquí. No habrá fuerza que sea capaz. Hoy Dios está contigo para siempre, para amar lo justo siempre en ti. Amor, mi vida, estoy amándote. Tu sol me alumbra para darte calor. Ay, dulce esperanza, te quiero desde siempre. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti, no. Y te doy todo, mi amor. Y quiero todo tu amor. Y te doy todo, mi amor. Y quiero todo tu amor. Te miro y veo todo. Te miro y veo todo. Con tanta nitidez. Tu Dios es el de todos. Tus esperanza. Te miro y veo todo, mi amor. Y quiero todo tu amor. Y te doy todo, mi amor. Y te doy todo, mi amor. Y te doy todo, mi amor. Y quiero todo tu amor. Y te doy todo, mi 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 amor. Muchas gracias, buenas tardes Bendiciones para todos, gracias Vamos a darle un fuerte y cariñoso aplauso A Gondwana Que estuvo hoy día con nosotros Aquí en la Feria del Disco Quique, Quique Ven por favor, voy a invitar a todos los muchachos de Gondwana Y a la señora Marta González Para que, Irene Francis Para que haga entrega Acá a todos les damos medalla de oro Porque los artistas nacionales son los primeros Así que, aquí están todos condecorados Oye, por favor Démosle un aplauso acá al maestro, al baterista Que hizo Antonia Gran tema, gran tema A ver, presta mano Venga, venga, venga Yo te voy a condecorar aquí Por el gran tema Y por estar con nosotros Gracias, Sucio Uh, puro con Gondwana Puro con Gondwana Puro con Gondwana Oh, quieren otra Pueden tocar otra El público lo pide Se tienen que ir a Peñalolén Pero, pero, pero Son grandes los muchachos Bendiciones desde ya Démosle un aplauso Claudito Oye, una medalla Necesito una medalla Un diploma Un diploma Un álbum nuevo también De Alabanza Este es el Dulce Amor Así que vamos Oye, no se olviden Gondwana va a estar En un ratito más En Peñalolén Para que vayan todos El aplauso fuerte Para Gondwana Pienso en ti Siento lo bien que me haces Como una flor que nace Dentro de mí Puedo ver Que el tiempo corre a prisa Pero al ver tu sonrisa Todo va bien Mas yo veo que al final Solo un latido habrá Y en tu alma sí brillará este amor Oh, 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 oh Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor Creo en ti Y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza De amarte así Resistiré A la gente que nos separa El verbo es ya y me dice Yo soy en ti Mas yo veo que al final Solo un latido habrá Solo un latido habrá Y en tu alma sí brillará este amor Oh, oh, oh Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor Toda mi gente arriba Sí Oh, oh, oh Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor ¿Cómo se siente mi gente? Oh, oh, oh Dulce amor Música reguesilla Oh, oh, oh Dulce amor Dulce amor Oh, oh, oh Dulce amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muy bien, muchas gracias Ya les bendiga Los vemos pronto, eh Gracias Gracias Gonguana Fuerte el aplauso Para despedir esto Gracias maestra Gracias Gracias Bendición